Música Con el hambre nos olvidamos de grabar ya estamos comiendo nos bajamos, pasamos allá bajamos un poquito para que no haya tanto viento igual hay viento pero ya estamos comiendo con esta vista un sanguchito bueno, después de bajar del cerro de estar caminando y todo eso como en el mapito nos dijeron que el museo que nos dijeron que el museo del mate iba a estar abierto entonces nos dirigimos hacia el museo del mate yo había visto el letrerito por aquí así que debemos estar cerca cuando llegue les enseño que onda que onda amigos acabamos de llegar al museo del mate estaba grabando según yo y no lo había impresionado les había dicho les había dicho que el museo está cerrado por ahora los miércoles el horario como ven de 10 a 18 estamos en la esquina de Colectora Hernández con Romero Manzi y por protocolo solamente puede entrar un grupo familiar a la vez así que acaba de entrar una pareja de señores salen ellos entramos nosotros amigos ya salimos del museo no grabé porque apenas entras dice hay un letrero no se puede tomar fotos y obviamente pregunté y tampoco se puede grabar porque quizás no se podía tomar fotos o por flash o algo así pero igual está súper recomendado porque está bonito es chiquito son unos 4 andamios pero está muy bonito y al costado tienen la tienda del mismo museo porque el museo no cobra entrada ni nada así que pues obviamente tiene que tener algún ingreso y la tienda de los mates que hacen ellos mismos pues está al costado y al lado también como una tiendita de cuchillos con algunos cuchillos con la leyenda de dónde son de qué años son y todo eso pero estaba muy bonito me gustó había mates de calabaza mates de cerámica de cobre de pata de no sé qué había un montón pero está bonito recomendado para que vengan y conozcan un poquito más ahora nos estamos yendo a no sé qué balneario que dice Lucas que ya ha ido así que vamos a ver y después ya veremos a dónde nos vamos bueno después de un rato que ya hemos caminado volvimos a este punto antes del tren que ven de las vías del tren que es ahí porque acá vimos que es una estación de carga solar y hay un cañito de agua caliente entonces queríamos saber y ya preguntamos y nos dijeron que si se puede tomar el agua y que vamos a ver qué tan caliente sale un cañito de agua caliente sale caliente y vamos a ver también si no nos enfermamos por tomar esa agua caliente pero si acá es de lo más normal que la gente pida agua caliente pues para el mate no así que vamos a ver no fue aprobado por Lucas iba para abajo porque no le sale agua muy caliente para mí está bien yo llené mi termito bueno no es mío es de su hermano y se lo regalamos y no lo debemos agarrar este porque a mí no me gusta mucho el agua caliente pero acá para el mate ellos necesitan agua caliente así que vamos a ir ahora al grifo porque en el grifo hay una maquinita que funciona no sé si con fichas o con monedas y te sale agua caliente así que vamos ahí les enseño cómo es la maquinita para el agua caliente que también hay en todos los grifos así es de lo más normal acá todos los grifos hay unas que funciona con moneditas de 5 pesos o con 2 moneditas de 5 o 10 pesos no sé pero bueno vámonos si vamos amigos ya llegamos al grifo ven estas son las maquinitas de agua caliente estas funcionan con monedas 10 pesos 10 pesos ahorita las hacemos funcionar para que vean cómo es vamos a ver y ya está pero tú puedes seguir presionando hasta hasta cuando quieras o es por tiempo tiempo restante tanto ahhh ahhh ok ya entendí bueno así es la maquinita del agua caliente un momento de descanso tomar un break nos vinimos a ver al río al arroyo esto es un río no? es un río río sauce grande río sauce grande nos estacionamos y luego está tomando su mate y yo estoy tomando la manzanilla pero yo no tomo mate y con unos pastelitos que nos dio su mamá antes de salir de la ruta así que hasta aquí el día de hoy o bueno más tarde les comentamos en dónde nos vamos a quedar a dormir y ya les cuento cómo es que llegamos a ese lugar amigos llegamos al lugar que les dije que les iba a decir qué lugar hemos encontrado para dormir porque nosotros íbamos a tirar carpa la situación es esta nosotros trajimos la carpa trajimos el colchón trajimos todo pero de momento nos dijeron que está prohibido hacer camping fuera de los campings y los campings pues están cerrados así que Lucas está en un grupo en facebook de prestar patio para tirar carpa o no sé cómo la cuestión es que publicó si alguien tenía algún patio para poder tirar la carpa acá encierra la ventana contestaron nos conectamos y aquí estamos en un quincho cerrado igual sacamos el colchón no vamos a armar la carpa porque no vamos a armar la carpa acá o sea está es un cuarto cerrado la chica nos dio la chica nos dio esto incluso con la calefacción y todo está prendida ya este trajimos el colchón pero hay camas así que no sé qué vamos a hacer pero no sé qué vamos a hacer así que nada amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho cierro la ventana es muy chiquito pero muy bonito es muy pintoresco es muy de invierno más que nada no es para venir en verano es muy de invierno nos gustó hemos este vieron que hemos subido al cerro seferino caminado por las hayecitas estaba muy bonito tiene un río chuelo y todo un arroyito muy muy bonito así que mañana nos estamos dirigiendo a ehm bicha ventana temprano así que nada ya van a ver el próximo video a dónde vamos a ir y todo eso así que súper chévere súper chévere eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho y será hasta el próximo video bye y perdón pero todavía no se acaba el video ahora lo que pasa es que estaba editando el video y sentí que no podía acabarse ahí porque como vieron en ese momento recién estábamos entrando al quince estábamos trayendo las cosas y bla 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 pero todavía no habíamos hablado así mucho con las personas que nos habían abierto las puertas que son Agus y Dari eh y y fue genial así fue genial en serio es eso de que te encuentras con gente con gente buena onda con buenas personas bueno eso nos pasó esta pareja fue genial que nos abrió las puertas así porque o sea era la segunda vez nos comentaron que le abrían las puertas para que alguien para que un viajero duerma ahí entonces solamente habían tenido una experiencia entonces fue como que para mí fue algo raro de que alguien nos diga sí vengase a dormir no te conozco pero vente a dormir a mi casa fue como que what the fuck o sea yo lo he hecho como ustedes saben con lo de Ayasek pero me pareció completamente diferente porque como con Ayasek tienes un no sé tienes un CV de la persona que vas a entrar en cambio en Facebook quizás y se metieron a nuestro perfil no lo sé para ver qué loco quieren venir a dormir acá pero nada quería comentarles que fueron una pareja especialmente maravillosa de verdad la pasamos súper hablamos y hablamos y la conversación fluyó fluyó, fluyó, fluyó nos cocinaron imagínense nos cocinaron nos cocinaron we called noodles o sea porque son de familia alemana si no me equivoco los dos tengo muy mala memoria a veces yo eh así que si me equivoco si solamente son o no son los dos pero nada estuvo deliciosa la cena conversamos conocimos a una de sus hijas y coincidentemente esa me parece genial por eso también la conversación fluyó tanto es que tienen un canal están empezando un canal porque son de esas personas que se reinventaron dejaron todo lo que estaban haciendo por hacer algo que ellos realmente querían con y lo genial es que lo están haciendo para ayudar también a su comunidad así que me pareció súper genial y se los tengo que compartir por acá les dejo la cuenta de instagram y el canal por aquí igual se los voy a dejar acá en la descripción del video porque los puedo etiquetar si no me equivoco son familia huertera y como dice su nombre están empezando haciendo no empezando ya pero ya lo están haciendo hace un rato lo que es todo un huerto no pudimos ir al huerto espero algún día regresar y poder visitar ese huerto del que tanto nos hablaron pero me parece súper genial tienen videos de del huerto del proceso de cómo se hace si tú eres una persona que siempre ha querido tener tu huerto o al menos cosechar sembrar algo y poder cosechar algo o se te mueren todas las plantas o sea entra mándales mensaje te juro que son geniales geniales en serio así que nada quería terminar el video dándole las gracias a la familia huertera por darnos un espacio ahí en su casita para poder dormir espero volver a verlos muy pronto y nada gente es eso si tú eres buena persona te vas a cruzar con buenas personas siempre da un poquito de lo poco que tienes porque probablemente al día siguiente vas a recibir nuevamente lo que tú necesitas es así nosotros con Lucas siempre somos así a pesar de que tenemos poquitos siempre estamos compartiendo y dándolo todo porque lo que da regresa en algún momento que lo necesites así de simple y es eso así que cuídense mucho esto ha sido todo por el video de hoy y los próximos videos van a ser en Villa y están hermosos ahora que los que ya los pasé que ya los viví ya los hice ya sé que van a estar hermosos así que nada no se olviden de las cuentas de mis redes y nada hasta el próximo video bye